Bueno, buenas tardes, primeramente. Primero que todo, agradecerles a todos. Agradecerles a todos por el apoyo que ha recibido mi hermano. Realmente es bastante por parte del colegio, de los estudiantes, de los docentes. Agradecerles absolutamente todo el apoyo. Por ello también merecen saber el estado de mi hermano. En el que me encuentran. En este momento él está estable. Estamos esperando un nuevo reporte médico. Ustedes en este momento saben lo mismo que sabemos nosotros. Y es que mi hermano está estable. Si llegamos a saber más de él, obviamente ustedes también van a ser los primeros en saberlo. Nuevamente agradecemos mucho el apoyo por parte de todo el mundo que está apoyando. Yo sé que en este momento saben que lo estamos apoyando, que lo queremos. Igualmente gracias por estar ahí. Lo que más deseamos en este momento es que él se recupere. No queremos absolutamente nada más. Solamente estamos del lado de él, de que se recupere. Y lo único que les pedimos es que sigan orando. Que lo tengan en sus oraciones. Porque él va a salir de esto. Él es un hombre fuerte. Es un niño inteligente. Y como todo ser humano, pues tiene sus errores, claro. Pero yo sé que él va a salir de esto. Queremos que esto que pasó con Dina, obviamente no sea para más disturbios, para más violencia en el momento absoluto. Queremos que esto sea un detonante para acabar con la violencia, con todo lo malo que está pasando en este momento en el país. Y lo único que también pedimos por parte de mi familia y por parte de mí, obviamente, es paz. En este momento yo sé que él también es lo que quiere. Por eso también estaba marchando con sus derechos y demás. Entonces, así como todos, Dina también quiere la paz. Eso es lo que él en este momento, yo sé que quiere. Y lo único que les pedimos es que sigan orando por él. Y por él. Nada más. Muchísimas gracias nuevamente por absolutamente todo, todo, todo el apoyo que hemos recibido la familia y Dina. Gracias a todos.